Misterio 51 Radio Seguimos a los hombres ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no soy el fred Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos otra vez Aquí a Misterio 51 Radio A otros reaccionando más No me pude resistir Del grupo Blue Offense Y el chiste de Eugenio Convertido en emisora cristiana Y claro, con tantos suscriptores Como os decía Digo, no puede ser Aquí si tienen tantos suscriptores Tiene que haber algo Hoy estuve revisando los vídeos Algunos Tienen muchos Y bueno, lo que está claro Que en lo que es en el fenómeno Urbex Van bien los chicos Muchos lugares, sitios bonitos y tal Pero claro, cuando me metes en el mundo paranormal Por el medio Por el medio y cosas extrañas Tienes que ser muy profesional Para que aquí te demos nota Y ya estamos con los titulares Murieron Y la casa abandonada intacta quedó con todo Sitios abandonados en España Urbex Es que el titular podría ser Sitios abandonados en España Urbex Como siempre La casa de fulanito Pero no Murieron Y la casa abandonada intacta O sea que probablemente Veamos una casa Nos dirá Lo que hay Lo que vemos Con los ojos Y poco más Así que Espero que Por lo menos te da calidad Vamos al lío Aquí era Una habitación Donde pasaban la tarde Y espero que nos cuente algo Claro Porque eso de murieron Y el matrimonio, chicos Es la cocina, la vivienda Mantiene todo, eh Hay libros de todo tipo Ciencias naturales Ay A ver qué libros había Eso los, ¿ves? Los libros no se pueden quedar ahí Esos libros tenían que estar ya en algún sitio El matrimonio, chicos Es la cocina, la vivienda Uf, mantiene todo, eh Hay libros de todo Aquí me suenan mucho estos A ver Escapa Chris Michael Palmer Lo que más Ah, Robin Cook Y así Bueno Matemáticas Tipo Ciencias naturales Santillana Matemáticas La constitución española Mira qué radio más guapa La camisa y el pantalón en la percha No, se tocan las cosas así Como cada domingo Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo De sitios abandonados Y el día de hoy Vamos camino A una casa abandonada Intacta Desde hace más de 40 años En su interior Encontramos toda clase de pertenencias Tanto ropa Electrodomésticos Cuadros Libros O sea, casa no lleva intacta 40 años Ni de ajo Ahí se ha colado peña Pero continuamente Recuerda que cada domingo Hay un nuevo vídeo por el canal Por lo tanto No olvides Madre mía Ya estamos con la publicidad Y la vida Vale, seguimos Bueno chicos Estas serían las escaleras Que dan A la vivienda O sea, esto es una selva De parra Y la tenían Con este Tiene todo, ¿eh? Evidentemente Yo voy a ir pasando Gente Si no sale un vídeo corto No sale un vídeo corto Es lo que hay Bombona de butano Hombre, hay de todo Cacerola Ollas Y todas las hojas Igual que aquí Quedan también las tacitas Tiene agua Lo que os digo Esto no lleva 40 años Abandonador Ni de coña Para meter más platos Y mira Esa la hemos tenido Todas esas cajadas De galletas Mira, comida de gato Para ti Espero que se lo llevaron Estaría el contador De la luz Mejor dicho, perdón El contador Y aquí el cuadro De las palancas Esto era el antiguo Timber, ¿no? Tiene líneas de blue oven En todas las casas Abandonadas Ha sonado Yo no sé Ni cómo lo hago Ya ¿Me dio un pedazo De cuadro? Pues no era yo No sé si era yo Me he quitado el sonido Por si acaso Parece pintado De verdad Perdón Lo tenía quitado No era yo Son ellos Imagen falsa No sé si me explico Pero que es el original Vaya Tiene la firma Tiene la firma Wey creo que pone Un abrigo De alguien Pues esos sillones Los he tenido yo Bueno, yo Los ha tenido Algún familiar Leones Hay un montón de libros Aquí, chicos Mientras mi preciosa Duerme Hay agua sin abrir Que no lleva 40 años Esto Abandonado Campeón Aquí está todo Y mira, aquí sí Hay una imagen religiosa De De la Biblia Se instalaba todo Por separado Y aquí queda todo Vale, y por qué La historia de murieron Y tal No cae, ¿no? Mira, aquí hay pasta De dientes Licor del Polo Esto es súper antiguo Súper antiguo Tampoco tanto, tío Si es que Uy, si mira Si se nos ha dejado El bigote Tiene una ventana Que daba a la pista Ahora justo no caiga, ¿no? No ¿Qué marca, eh? Voy a intentar la ver ¿Grox? No ¿Groels? ¿Groels puede ser? Esta tele Si no, yo Nosotros hemos tenido Una muy parecida Porque yo me acuerdo De haber estado jugando Con todos estos botones Ahí cambiando De canal Eh... Grundig Creo que es Desde aquí es lo que veo Es que no me quiero acercar Más porque el solo aquí Es un peligro, chicos Es una Grundig Campeón Otra mesita de mármol Increíble Y hay coleccionistas De estas mesas Te puedes acercar de sola Pasa nada Aquí los sillones Son chister Pero de tela De color verde Muy bueno Es que no conoce nada De la época ochentera Porque te aman rollo ¿En serio? Y como está la cama ahí Bueno, no No pasa nada Mientras entran Con respeto No hay problema Eso está claro Mira la radio La radio antigua Queda aquí Aquí tienen el forro Mira más ropa por aquí De mujer ¿Panga de Batman? La madre está Es el corazón de María Ropa Con polilla Carrito actual, eh Carrito Este carrito parece actual Es que eso no lleva Cuarenta años Abandonada Ni de coña Te lo estoy diciendo Lope de Vega Un montón de tipos De libros Le gustaba mucho La lectura A esta familia Hemos encontrado Un montón de libros Prácticas De Delineantes 1 y 2 Ramas De delineación Equipo técnico El libro de trabajo Mira, está hecho Con la descripción Dejo el enlace De compra Con mucha facilidad En la oscuridad Voy a ir por aquí Ahora Anda Pues alumbrar Bueno Al igual que recuerde Dejar tu like Y comentar La mejor parte del vídeo Para así ser saludado Al final Vale Pues ya está Chicos Es que No hay mucho que decir Volvemos al tema Te ponen aquí Un murieron Y la casa Queda abandonada Intacta No te lo crees Ni tú No cuentas nada Qué familia Qué sucesos Es que no cuentan Absolutamente nada Se dan un paseíto Por la Kelly Y ya está Sí Por la Kelly Eso Es como llamábamos En los 90 Y los 80 A las casas En fin Compañeros Vídeo corto Ya os dije Que les daba La segunda oportunidad No entiendo No entiendo lo de los 779 mil suscriptores No voy a ver más vídeos Porque para ver Casas abandonadas Siempre tengo Dos piernas Un coche Y mi equipo Para hacerlo Y no Pero bueno Si os gusta Pues abajo En mostrar más Tendréis Link Cosas de estas Pero aquí Lo único que podemos decir Es nada Si es que el vídeo Es muy normalito Que conoces Muy poco Sigues muy desinformado Sobre los 80 A los 90 Muy poco Que no lleva Abandonada 40 años La casa Ni de coña Y que Murieron Vale Quien murió Como Quienes eran Qué pasó Qué suceso Qué año En qué periódico Saltó la noticia En fin No cuentas Absolutamente Nada Compañero Así que esto es lo que hay Con este grupo Blue Offense Gracias amigos Misterio 51 Radio en Youtube Misterio 51 En Evox Nos vemos En otro Reaccionando Recuerda Si quieres echarnos una mano Colaborar con el programa A través de Bizum A través de Paypal A través de Evox Echarnos una manita Y seguiremos Creciendo Que no podéis Da igual Seguirnos Y seguiremos Reaccionando De este tipo Pronto Más entrevistas Pronto Cuando yo vuelva De vacaciones En septiembre Porque me iré La segunda quincena Estoy grabando Unos vídeos Pues seguidos Que irán saliendo Pues ahora Estos días de agosto Seguidos Incluso yo ya Estando de vacaciones Vale Grabaré pues eso 8, 10, 12, 15 vídeos Los edito Y los programo todos Este es uno de ellos Y no va a haber Ninguno más De esta gente Porque son bastante Aburridos Y no puedo entender Los 779.000 Suscriptores Pero bueno Con un poquito De título Exagerado Con un poquito De tal Y bueno Pues lo que sabemos No Porque si fuera Solo Urbex Todo esto Sobra Vale Investigación Urbex O paseíto Por casa abandonada Bueno Hasta ese punto Todavía Está bien Pero lo de Tirarse siempre Por el lado misterioso Es Llamar la atención Para llevarse Más Pues eso Más likes Más dinero Y tal Pero bueno Chicos Esto es lo que hay Con este tipo de grupos Muchas gracias Nos vemos En otro Reaccionando ¡Gracias!